Asumir el cargo de Ministro del Gobierno absorbiendo todo lo que era la Secretaría de Seguridad que entiendo que sigue siendo de extrema importancia más que nada en lo que son las políticas que quiere aplicar este gobierno. Es un... dispuso el Gobernador si bien yo en principio pensaba que era muy bueno manejar la seguridad en forma separada porque lo que establecía era especificidad en el tema, entendemos que en este momento de crisis que se está viviendo, lo que nos comprende es hacer un triple esfuerzo y bueno, aglutinar absolutamente todo y sin dejar de lado y sin descuidar lo que es el tema seguridad que creo que es uno de los temas más importantes que tiene la sociedad en ciudad. ¿Va a haber alguien a cargo específicamente? Lógicamente que va a haber alguien a cargo pero sin perjuicio de eso yo voy a seguir estando sobre el tema seguridad porque le vuelvo a repetir, creo que es una de las más grandes problemáticas que tiene la sociedad y nosotros tenemos que trabajar primero para llegar a este fin que queremos llegar con la aplicación de políticas preventivas en lo que es la seguridad. Y después encaminar realmente a lo que es la provincia como para que tenga protocolos de actuación, sistemas de seguridad que vayan siendo ágiles y se adapten a la comisión delictiva. Usted sabe que el delito va mutando permanentemente. Nosotros no podemos garantizar cero delito, lo que sí tenemos que velar es de que la reacción de la fuerza policial para con el delito sea rápida, sea ágil. ¿Y quién va a quedar a cargo? ¿De qué? Entre usted y las fuerzas policiales, por ejemplo, el lugar que ocupaba usted. En realidad la fuerza policial va a responder directamente al Ministerio de Gobierno, tiene una dependencia directa al Ministerio de Gobierno. Sin perjuicio de eso, todavía no sé quiénes son las personas que me van a acompañar dentro de lo que es el Ministerio de Gobierno. Me tengo que sentar con el Ministro Coordinador porque hay gente de su equipo que seguramente él va a querer llevarse a la coordinación. Así que tenemos que hablar todavía. Teniendo a cargo la cartera de trabajo, si se quiere, ¿usted también va al diálogo con los sindicatos, la mesa de unidad sindical? Por ahora no se va a generar modificaciones en cómo se vienen estructurando las reuniones y va a ser el Ministro Marcial Paz quien encabece las mismas con todos los gremios. ¿Y el tema del test que se viene hablando mucho? ¿Hay muchos reclamos también de sectores de escuelas y universitarios también? Mire, si bien yo ya vengo hablando con el actual Ministro Coordinador, nos debemos reuniones como para realmente, primero que me pongan autos porque era una temática la cual yo no estaba manejando. Y segundo, lógicamente seguir con este camino que se va emprendiendo que es todo aquel subsidio que se otorgue por parte del Estado tiene que ir realmente a las personas que tienen una necesidad del mismo y no que ese subsidio vaya dirigido en una forma extremadamente libre a gente que por ahí no tiene la necesidad y está perjudicando a aquel que sí la tiene.